Welcome to my video blog. Bienvenidos a mi video blog. Les saluda Lupe Soto, su realtor de confianza en el área de Burbank, San Fernando Valley, Santa Clarita Valley, Palmdale and Lancaster. Today I'm going to talk about how to sell your home for top dollar. Cómo vender su casa más rápido por más dinero. Toda esta información la tengo detalladamente explicada en un libro digital que con mucho gusto les compartiré. Lo pueden encontrar abajo en el enlace. Pueden hacer clic, pedir el libro digital. Tiene como 120 páginas, lo cual les explica detalladamente cómo vender su casa más rápido por más dinero y todos los secretos que se utilizan para poder tener una venta exitosa. Pero en breve les explicaré prácticamente cómo embellecer la cocina, cómo arreglar el baño, cómo hacer resaltar la parte de enfrente de su casa como la puerta principal. Todos estos detalles se los explicaré en el libro digital que les adjunto o si gustan pueden llamarme al 818-276-6882. Les daré información completamente gratuita y también les ofrezco la evaluación o el análisis del precio de su casa en estos momentos. Toda esta información es absolutamente gratis. Para poder tener el libro digital les invito a que hagan clic en el enlace que les explico abajo. Pongan su correo electrónico y automáticamente recibirán el email o envíenme un correo electrónico lupeagent.gmail.com o llámenme a mi celular 818-276-6882. Gracias por visitar mi página en el internet homeswithlupe.com o casasconlupesoto.com. Gracias.